Hola, mi nombre es Kim y acabo de escribir un nuevo blog post de esta semana. Y dentro del blog post hay una entrevista con dos emprendedores que tienen su pequeño negocio de cafetería de tercera generación aquí en España, en Palma de Mallorca. Si quieres visitarles, la cafetería se llama La Molienda y la dirección lo podrás encontrar en mi blog. Pero la idea es de este video que explico un poco por qué he escrito este blog post. Mira, muchas veces las personas que quieren montar cafeterías contactan conmigo con la pregunta de qué café tiene que comprar, qué máquinas tiene que comprar, qué molinillo tiene que comprar, qué carta de café tiene que hacer. Y yo siempre respondo lo mismo. Mira, sería como llamar a un doctor y decirle al doctor, oye, me siento mal, ¿me puedes dar una pastilla? Y el doctor va a decir, a ver, si no te veo, si no vienes hasta aquí, si no conozco bien tu situación, de dónde estás y de qué es exactamente el dolor, yo no te podrá dar una pastilla. Entonces, este doctor que, bueno, tiene que reaccionar responsable, este doctor, si realmente valora su trabajo, nunca hará esto por teléfono. Entonces, estos son temas que son tan delicados porque depende de la vida de las personas, depende realmente de la vida y de la salud de las personas, sería irresponsable hacerlo. Y realmente el mundo del café o el mundo del negocio de la cafetería es exactamente lo mismo. Sería irresponsable de dar una solución rápida y después quizás en tu área, con tu concepto, con tu inversión, con tu idea, no encaja. Entonces, lo importante es, primero, crear tu propia idea a base de conocimientos que puedes, bueno, que puedes ir sacando de varios cursos, de viajes, de catas, de poco a poco podrás entender mejor tu concepto de negocio. Pero para los que realmente quieren ir un poco más rápido, existen cursos y talleres específicamente para esto. Entonces, como los dos chicos que han montado la molienda y miran su historia en mi blog, porque es bastante curioso, ellos han hecho una gran inversión en conocimiento antes de empezar y han tenido éxito. Y ellos mismos nos van a contar qué ha cambiado o qué éxito han tenido dentro de la entrevista que he hecho con ellos el otro día. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo y aquí abajo podrás pulsar en el enlace para ver el blog post completo. Buen barista, buen café.